La danza de los clips. Dos danzando y uno hundido. Veamos el siguiente lo que hace. A ver cómo danza. Si se juntan, no se juntan, ¿o qué hacen? De momento no se están juntando. Ah, pues sí. Se han juntado los tres, sí. Bueno. Vamos a ver el cuarto clip flotante cómo quiere bailar. ¿Si solo o acompañado? Parece que acompañado, pero a ver si se van abajo todos. Ah, pues no se va abajo ninguno. ¿Se quedan todos juntos? Bueno. Estoy intentando sacar el quinto porque no tengo más. Bueno. Se ha dejado mientras los demás siguen bailando. Bien está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver el quinto que va por su cuenta. El quinto va por su cuenta. A ver qué hace. A ver, a ver, a ver, a ver si se quiere juntar o no. Parece que se mueve lentamente, también, queriendo juntarse. Sí, efectivamente, tiende a juntarse. A ver si lo consigue y se mantienen sin hundirse. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo evoluciona? Bien, hemos conseguido los cinco juntos flotando. Bien. Ya no puedo poner a bailar más clips por la sensación de que no los tengo. Vamos a ver qué opina esta moneda de Franco de los clips. A ver si quiere bailar con ellos o no. ¿O quién tira al fondo a quién? Si se junta, que parece que sí, se van a juntar. Bueno, de momento, nadie tira a nadie. Como se veía muy mal, he puesto un fondo azul para ver si así vemos mejor el baile. Voy a intentar poner ahora monedas del rey, porque de Franco no tengo más que ese media peseta de 1966. Allí van tres reyes eméritos. A ver qué hacen el rey emérito por triplicado. A ver cómo se porta bailando. Ah, se va a juntar a un clip. ¿Se quedará así? ¿O se moverá más? Creo que quieren bailar con más. Efectivamente. A ver qué hacen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ey! Han aguantado todos. Bien. Voy con otros tres reyes eméritos. Y ya no tengo más monedas. Estos, desde luego, son de 1998, creo. A ver qué hacen. Bueno, también se van a pegar ciertamente. Aquí se juntan todos. Pero, ¿cuánto se irá alguien abajo al fondo? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Pues no. Ahí se quedan bailando todos. Los cinco clips con Franco y seis reyes eméritos. Ya no sé qué más poner a bailar. Bueno, yo creo que es un buen momento para mandaros a descansar. Así que, ¡pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum, 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 pum. Vamos a ver. ¿Tocaremos con un palito la superficie? ¿No? ¿No? ¿No quieres descansar? Pues con otra vez con el palito por aquí. Tampoco queremos descansar con el... ¡Ah, sí, 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 sí! Bueno, este palito ha hecho milagros. ¡Ah, con los clips! Pero ni con Franco ni con el rey. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué interesante! Yo creo que se lo voy a acercar más. Porque, vamos, o sea, tendré que acercárselo más. A ver. Pues huyen. No quieren hundirse y lo que hacen es huir. Bueno, pues nada. A lo mejor, a lo mejor con alcohol se emborrachan y se van abajo. Voy a ver. Uno sí que se ha ido ya. Uno sí que se ha ido ya. Abajo. Pero aquí están todos tan tranquilos. ¡Ah, ja, ja! Ya se han ido casi todos. Solamente quedan... ¡Ah, efectivamente sí, sí! Con alcohol. Ya se han ido todos a dormirla. Ya se han ido todos a dormirla.